Hola, soy Inma de Ruedes de Cambios y hoy os voy a mostrar los distintos tipos de neumáticos que podemos adquirir para nuestro vehículo. ¡Vamos allá! En primer lugar, nos encontramos con los neumáticos de invierno, siendo esta la mejor opción siempre que vivamos en un sitio con temperaturas bajas o invernales. Este tipo de ruedas son más blandas y sensibles, aumentando la capacidad de frenado del vehículo. Todo seguido nos encontramos con los neumáticos de todo tiempo, también denominados neumáticos All Season. Estos se caracterizan por la comodidad y el control que ofrecen durante la conducción, así como de la capacidad de atracción en todas las estaciones del año. También nos podemos encontrar con los neumáticos de verano, siendo perfectos para aquellas zonas en las que la climatología es húmeda y seca, es decir, en climas cálidos. Casi por último, nos encontramos con los neumáticos de pista, los cuales no son tan comunes en los vehículos comerciales, pues están diseñados con el objetivo de aportar un sumum de precisión en el agarre. Y ya por último, nos encontramos con los neumáticos deportivos, siendo aquellos que aportan una mayor capacidad de atracción en climas húmedos. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides darnos like, dejarnos un coment y seguirnos en redes sociales. ¡Te esperamos!